Señores periodistas, señores expositores, señoras y señores, bienvenidos a Expo Ferretera 2011. En esta 11 edición van a poder ver la cantidad de industria argentina, la cantidad de pymes argentinas que de alguna manera muestran que en forma integrada empresas internacionales, empresas nacionales, importadores, representantes exclusivos ofrecen una gama de productos y servicios del mejor nivel y en un evento con un claro perfil también regional. Esta undécima versión de Expo Ferretera, como todas las anteriores, nos llena de un verdadero orgullo y no es para menos. Cada versión supera a la anterior. Es el fruto de la dedicación, esfuerzo y profesionalismo de todos aquellos que nos hemos propuesto hacer de Expo Ferretera la mayor vidriera de productos y servicios para el gremio ferretero en general. En Expo Ferretera estamos desde la primera edición, esta es la onceava y la venimos acompañando y seguimos viniendo porque queremos ver cara a cara a nuestros clientes, conocer clientes nuevos y bueno, seguir participando, acompañando esto que es el evento más importante del rubro. Y bueno, esta es una oportunidad única y muy especial para aprovecharla, así que cada muestra vemos que crece, que hay más expositores y el nivel de los expositores también mejora, lo cual nos incentiva todavía un poco más a estar presentes en la muestra. Estamos en esta exposición que realmente es la exposición más importante en el segmento ferreteros. Por supuesto, nosotros como marca de herramientas eléctricas somos uno de los proveedores más grandes de ese segmento y la idea, bueno, es venir y estar con todos nuestros clientes en esta exposición que realmente este año está siendo muy exitosa. Como pueden ver, la gran cantidad de usuarios y clientes que han venido es realmente muy buena y bueno, estamos muy contentos de poder participar. Seguiremos participando de las próximas porque logramos contactar a todos nuestros clientes del país en un solo momento, son cuatro días muy intensos en donde conversamos y mostramos todos nuestros negocios a los clientes. Siempre es muy satisfactorio estar presentes en la exposición. Nuestra intención es seguir estando acá porque es un ámbito donde podemos estar presentando los productos, donde los ferreteros que no son nuestros clientes directos pueden acceder a la información, acceder a nuestros catálogos, ver los productos, llevar muestras. Hacemos demostraciones de uso de los productos y también, sobre todo, estar en contacto con distribuidores que por distancia, por distintos motivos, a veces nos es difícil y sabemos que acá nos encontramos. Creemos que es la exposición indicada para hacer un lanzamiento de productos, para estar presentes y para que toda la gente especializada esté presente y vea nuestros productos. Estamos muy contentos de haber participado en esta exposición. Creemos que es lo máximo en cuanto a presentación de productos. La gente es muy especializada y es muy dirigida. Con respecto a Expo Ferretera, para nosotros es importante participar, más que nada por el contacto que hacemos con nuestros clientes del interior, donde acá podemos mostrarles todos los productos, si pueden tocarlos, si pueden verlos. Y creo que es lo que yo más valoro de la posibilidad de participar en esta feria. Argentina es un mercado que está muy cerca de nosotros y siempre tuvimos una relación muy comercial bastante importante. Nos sirve estar acá en Expo Ferretera, más que todo para conocer el potencial o qué se consume acá. Y bueno, en muchos contactos los ferreteros, la presencia de los ferreteros acá está bastante importante y a esto nos sirve estar acá en Expo Ferretera. Advisan eng雀. Expo Ferretera. Génesis. Génesis. Gobierno easy.